con ustedes a Alma y a Juana. Gracias, Mara. Hola, Juana. Hola, Alma. Mucho gusto. Igualmente, yo soy Alma y colaboro en ESG con diferentes proyectos y entre ellos es estar aquí en estos meetups de ESG for Women. Y para las personas que nos están escuchando, bueno, Juana, yo creo que más bien voy a permitir que tú te presentas aquí a todos nosotros y nosotras que estamos escuchando, que nos cuentas un poco de quién eres y tu rol en la vida, laboral en la vida. En la vida. Ok. Bueno, soy Juana Martínez. Bueno, así me presento, pero pues tengo un nombre sote, ¿no? Es Juana María de los Lagos Martínez Cadeñanes. Por si me buscan en LinkedIn, tendrán que buscar todo eso. Soy ingeniera en sistemas. Tengo más de 15 años en el mundo del desarrollo de software. Soy originaria de Veracruz. Vivo en Monterrey. Actualmente por la pandemia estoy en tiempo parcial Veracruz-Monterrey para poder estar al pendiente de mi familia. Y soy cofundadora de Women in Data Science Power and Engineering, que es una comunidad que se dedica a difundir temas de ciencia de datos, sobre todo a mujeres, para animarlas a entrar a estos temas dentro del mundo de la tecnología. Dentro de nuestras actividades, pues está el dar conferencias, talleres, mentorías y obviamente participar con otras comunidades u organizaciones para poder seguir haciendo la divulgación del tema y compartir conocimiento. Ok. Y nos puedes contar cómo surge esto de fundar la comunidad? O sea, de dónde sale o dónde nace Women in Data Science Power and Engineering? Pues yo entré al mundo de las comunidades porque entré a un proyecto y gracias a ese proyecto conocí una comunidad con la cual estuve participando algún tiempo. Luego tuvimos, luego esa comunidad cerró y yo me comuniqué con las chicas de Women Hooko y comencé a participar con ellas. Pero además yo traía como la iniciativa de querer hacer algo como propio. Me había gustado estar en ese mundo de comunidades y de compartir y de aprender y de conocer tanta gente sumamente diferente que puede aportar tanto. Entonces, una compañera, Angelina y yo, decidimos abrir la comunidad no solo como un grupo con presencia en redes sociales, sino como una asociación civil como tal, enfocada a la divulgación de tecnología, de ciencia y tecnología. Pues ese ha sido nuestro esfuerzo desde hace como más o menos tres años, casi tres años. Y pues más o menos ese es el motivo por el cual nació, ¿no? Ya traíamos este impulso de haber participado en otra comunidad y también teníamos mucha necesidad de demostrar que las comunidades eran para el hecho de recibir, pero también de compartir algo sumamente genuino que no necesariamente era un grupo en el cual te ibas a encerrar para que te vendieran un curso o algo así y tener un público capturado. No, de hecho, pues algo sumamente importante para nosotras es impartir conocimiento de manera abierta y es abierta y gratuita para todos aquellos que asistan o les interese. Y obviamente, pues recomendamos cursos que vamos viendo que están buenos, que su contenido es bueno, que su programa educativo es bueno y pues lo comentamos en los sitios, ¿no? Pero aquí no hay nada que tenga que ver con publicidad o pagos. No, tratamos de dejar ese tema sumamente aparte, ¿no? Obviamente habrá gastos que cubrir todo eso, pero pues no es nuestro core. Somos una asociación civil sin ánimos de lucro. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacerme parte de la comunidad, o sea, de Women in Data Science, Power and Engineering, supongo que en tiempos, como dijeron en la parte anterior, normales, tenía que buscarme un capítulo, ¿no? ¿Cómo está ahorita manejándose los capítulos en estos tiempos post-COVID? ¿Cómo se está viviendo esa comunidad? ¿Cómo se puede unir a los capítulos o conocer más acerca de cuándo se reúnen y qué actividades va a haber? Tenemos capítulos en Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Jalisco. Cada capítulo tiene una representante o varias representantes. Para unirte a los capítulos, simplemente puedes ingresar a los grupos de Facebook. Ahí hay una serie de preguntas sencillas que pedimos, como pues, ¿qué te interesa aprender? ¿Qué te interesa compartir? Algo sumamente sencillo para el registro. Y claro, esto, como tú dices, esto es por la parte virtual. Nuestras actividades siguen siendo las mismas, como capítulos. Cada capítulo es autogestionado. Ellos, yo por ejemplo, llevo el capítulo de Nuevo León. Entonces, yo busco mis ponentes, veo fechas, trato que mis eventos no se atropellen con los de los demás capítulos o planeo eventos para todos los capítulos. Es decir, busco una ponente y les digo, oye, este lo hacemos en general, ¿no? Para todos. Porque, pues, todo este trabajo es voluntario. Entonces, pues, no puedo ir diciéndole a las chicas, no, es obligatorio que a tal fecha tú hagas esto. No, nos vamos coordinando poco a poco. Actualmente, la pandemia nos ha dejado la enseñanza de que, a pesar de que hay capítulos en cada estado, pues, la comunidad puede seguir activa de una manera general, con una presencia general. Y claro, pues, extrañamos los meetups, que era algo sumamente importante. Era un acercamiento real de los asistentes hacia las ponentes a sus preguntas, a contestar preguntas directamente, la convivencia posterior. Claro que todo eso se extraña. Pero mientras tanto, lo que tenemos disponible es, este, emular lo más posible con herramientas como esta, pues, esos momentos. Sí, y la verdad, una de las ventajas, si así lo podemos decir, de hacer todo virtual, es que ya, por ejemplo, alguien que está en Monterrey puede conocer a personas que está haciendo data science en, no sé, en la Ciudad de México, sin ni siquiera salir de su casa, ¿no? Y ese podía, en su momento, pues, construir redes todavía más fuertes. Sí, de hecho, ese es uno de los beneficios de toda esta red de profesión, de mujeres profesionistas, expertas en los temas que hemos ido formando poco a poco. Obviamente es un beneficio para aquellas mujeres que apenas van iniciando en el tema poder tener ese acceso directo a través de la comunidad, pero no solo es un esfuerzo como de nuestra comunidad, sino de la alianza y la comunicación que tenemos con las otras comunidades. Por ejemplo, yo cuando inicié, bueno, perdón, este, cuando iniciamos, tanto a Angie en Jalisco como yo en Nuevo León, pues, estábamos muy apoyadas por comunidades que, de hecho, ya estaban fundadas en cada estado, pero no se dedicaban precisamente a enfocadas a mujeres. Entonces, recibimos apoyo de otras comunidades, apoyos para talleres, ponentes, y esto nos ha hecho a nosotras apoyar ahora a otras comunidades que van surgiendo. Todo esto es una colaboración tanto de persona a persona como de comunidad a comunidad. Ok. Y, bueno, una otra pregunta. ¿Qué es lo que quisieran lograr Women in Data Science, Power and Engineering en los próximos años, o en la de tres a cinco años? En este área de impulsar las tecnologías disruptivas, ¿cuál es el impacto que quieren seguir generando? Ok. Yo creo que aquí lo importante es el impacto siempre va a ser el mismo que queremos hacer, ir cerrando la brecha de género en el mundo profesional para las mujeres, sobre todo en el área de ciencia de datos y STEM. Este, creo que ese siempre va a ser nuestro objetivo principal. Claro, invitar a más mujeres a estos temas. Ya somos muy pocas, de por cien tecnología somos pocas, en un tema más específico, pues somos todavía menos, ¿no? Este, de aquí a cinco años, yo te, no tengo, bueno, por lo menos yo en lo personal, hay un plan como general de seguir haciendo este trabajo, pero esto no es una empresa, esto no, este, no tiene un plan a crecer para, a crecer más allá de nuestros objetivos humanos específicos, que es seguir ayudando. Y si me lo preguntas a mí de manera personal, pues diría, yo a través de esta comunidad, ese es el objetivo, seguir, este, ayudando a cerrar la brecha de género, seguir compartiendo conocimientos, seguir divulgando tecnología, seguir invitando a chicas a que se unan a, a estos temas, que cada vez haya menos, menos y muchos menos mujeres que deserten en temas de tecnología, que las carreras de tecnología, por lo menos, digamos, son cincuenta por cien, cincuenta y cincuenta hombres y mujeres en las solicitudes, y, pero esto nada más es una misión de Women in Data Science Power Engineer, es una misión de todas nosotras, toda aquella mujer que se dedica a la tecnología y que tiene la oportunidad de un trabajo y un puesto, este, pues ahora sí que tiene que voltear hacia qué pasó yo para que otras puedan darlos también. Por eso, digo, si tú me preguntas, el objetivo general de aquí a cinco años de la comunidad es ese, seguir cerrando la brecha de género hasta que se llegue a una equidad profesional, una equidad profesional, pero, pues, creo que es algo que debemos hacer más allá si coordinamos o no, si estamos o no en una comunidad, es algo que tiene que ser nuestro, como un punto, un chat al día de nosotras mismas. Por ejemplo, pues yo tengo un día normal y qué tal si alguien se me acerque y me pregunta, pues en ese momento a lo mejor no, no traigo en mi mente mi rol de, funde una comunidad, sino como persona, como profesionista, ahí la voy a orientar y es el mismo objetivo. Creo que ese es un objetivo que va a dar para muchísimo tiempo y para mucho trabajo. y más ahorita como estaban comentando en el otro segmento del impacto negativo que ha tenido el COVID en nosotras las mujeres profesionistas como una parte de la población. Bueno, y por último, Juana, vamos empezando básicamente el año. Cuéntanos un poco, claro, aparte del, Dev Day for Women. ¿Cuáles son los eventos que tienes en Mira referente al Data Science que estás muy emocionada o interesada en aprender o en participar? Bueno, actualmente vamos a tener una participación en el Data Day con un taller de Sixmaker. Ahí, ahí pues por ahí me tocaba. Ya me metí para de chismosa y ya lo puse en el chat. La siguiente semana es Data Day y Juanita va a ser una ponente, bueno, vas a dar un taller, ¿verdad? Sí. Sí. Y quería decirles que estaba viendo los conferencistas, son 11 mujeres conferencistas, lo cual de verdad les juro, o sea, bravo, es un súper logro. Y sí. Parece fácil, pero no, es un gran esfuerzo. Sí, sí. Y la verdad las estaba viendo, híjole, todas y voy a estar así enojada porque no puedo entrar a una sesión porque estaba la otra, ¿no? Y siempre quiero entrar obviamente a las de mujeres. Pero pueden ver las grabaciones. Luego, luego que pasa una sesión, pueden ver la sesión grabada. Igual también a los asistentes les compartimos grabaciones y los slides y todo. Pero bueno, si quieren tener una plática técnica y ver cómo domina todo este tema Juana, entonces pueden ir a Data la siguiente semana y si son mujeres pueden usar el código SG4Women y van a tener 20% de descuento y además, bueno, ahorita al final del meetup vamos a rifar unos pases entre las que están aquí en vivo en el meetup. En vivo y registradas. que se registraron, ¿no? Porque también estamos en redes y todos lados. Así que, bueno, eso era lo que yo quería interrumpir de eventos de Data Science. También en mayo vamos a participar este, el grupo de Pile Ladies Ciudad de México organiza cada año las conferencias de Women in Data Science de los capítulos que creó Stanford que de hecho pues son de los primeros que hubo y hay varios, cada año hacen círculos de conferencias en varias ciudades del mundo. Este año Pile Ladies lo va a hacer en mayo y pues ahí vamos a estar participando en la organización. Ya en años anteriores hemos participado con ponencias. Las chicas de Coahuila, de Women in Data Science Power and Ingenier Coahuila llevan otros temas además de ciencia de datos también llevan internet de las cosas y tocan temas más de soft skills también como este como mejorar el currículum habilidades este habilidades soft skills para programadoras todo ese tipo de de temas. Los capítulos tienen independencia para poder decidir qué temas van incorporando en mi caso pues casi siempre es ciencia de datos visualización de datos herramientas en la nube Angie en Jalisco tiene alianza con con otra comunidad española que cada seis meses creo lanzan un programa para aprender Machine Learning e Inteligencia Artificial y Querétaro es un capítulo que también se gestiona remotamente y se invita a los eventos generales y se enfoca solo en ciencia de datos. Hemos participado con otras comunidades como ArtLadies de hecho somos un pequeño contingente de comunidades de mujeres FileLadies ArtLadies y DataScience tratamos de hacer todos nuestros eventos juntas y seguir creando esta sinergia y esta sororidad de siempre estarnos apoyando. Muchísimas gracias Juana pues tenemos tenemos cosas muy interesantes y buenas en puerta en temas de Data Science y en particular con lo que viene en Data Days con tu participación en el taller y bueno ya nos dijiste que para aprender más de ustedes que las encontramos en Facebook pero aquí tenemos una pregunta de Xochitl pero yo creo que este puede ser una pregunta igual nos podrías contestar quizás por lo que habías comentado del capítulo de ah ya no me acuerdo creo que cuál capítulo dijiste de Coahuila pero yo estoy leyendo la prueba ok sí Xochitl a ver qué nos puede recomendar Juana y con esta pregunta yo creo que ya pasamos a la rifa ok Xochitl pues si lo que quieres es entrar hacer un cambio de carrera entrando al mundo de los datos de entrada este si quieres entrar al análisis de datos te recomiendo conocer muy bien herramientas que actualmente están este funcionando para tal por ejemplo unas muy buenas buenas bases de Excel Power BI Tableau SQL para poder hacer consultas de base y ahí pues entre ellas como en el lado de analista de analista de datos si lo que quieres es centrar a ciencia de datos si hay que hacer este todo un camino por el lado de de cálculo estadística este sobre todo esas esas dos para poder ir entrando al mundo de la ciencia de datos además claro está ir desarrollando skills de programación y tener muy en claro el contexto donde los vas a usar porque bueno creo esto es algo que muchos compañeros mencionan que se puede tener conocimiento de cuáles son las herramientas los modelos los algoritmos pero si no hay conocimiento del contexto del negocio pues estamos así palpando a ciegas nada más vamos a correr el modelo y si corremos modelos y no tenemos el fundamento estadístico el fundamento matemático pues nada más estamos viendo y de que ah pues me dio esto pues yo creo que está bien entonces es importante ir fortaleciendo esas 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 bases no lo tengo la mano pero ahorita voy a buscar toda una lista que tenemos de cursos de que nos lo pasó un compañero de una comunidad de Guadalajara de cursos de universidades súper reconocidas que son gratis son abiertos de hecho pueden encontrar clases de ciencia de datos de Stanford y de Johns Hopkins totalmente gratuitas en YouTube para todos aquellos que dicen que cuesta mucho dinero este tipo de temas bueno hay recursos sumamente de muchísima calidad totalmente gratuitos y déjenme busco la lista y yo creo que se la paso a Mara o Iber para que se la role y puedan tener acceso a esos cursos Juana muchísimas gracias